La cuarentena nos ha hecho redimensionar el impacto de las nuevas tecnologías y los canales de comunicación que tenemos actualmente. El aislamiento favorece la optimización de recursos como la videollamada uno a uno o en grupo. Si lo pensamos un poco, no son tan lejanos aquellos días cuando las llamadas de larga distancia tenían cierto retraso en el audio. Decías algo y debías esperar a que la persona al otro lado de la línea recibiera tu mensaje y viceversa. Las primeras veces pensabas que era alguna falla técnica, y lo fue, pero más bien en la imperfección del funcionamiento. La inmediatez de la información y la comunicación es un hecho que sobrepasa la imaginación de algunas personas, entre ellos los adultos mayores, que se han visto sorprendidos de poder charlar con varios de sus nietos aunque estén en diferente lugar, incluso ciudad, estado o país. La recomendación de esta semana va con un toque nostálgico. Se trata de Cuentos por teléfono, del italiano Gianni Rodari. El título es bastante sugerente. Sí, se trata de cuentos breves para ser contados durante una llamada telefónica. Vale la pena citar un fragmento de la introducción del libro. Era hace una vez el señor Bianchi de Varese. Su profesión de viajante de comercio le obligaba a viajar durante seis días a la semana, recorriendo toda Italia, al este, al oeste, al norte, al sur, al centro, vendiendo productos medicinales. El domingo regresaba a su casa y el lunes por la mañana volvía a partir. Pero antes de marcharse su hija le recordaba, ya sabes papá, un cuento cada noche. Y así, cada noche estuviera donde estuviesen, el señor Bianchi telefoneaba a Varese a las nueve en punto y le contaba un cuento a su hija. Los cuentos incluyen juegos con palabras, con la gramática, nombres inventados por unión de otros, interpretaciones al pie de la letra o nomatopeyas. Todos ellos breves pues serán contados desde teléfonos públicos. Es momento de revalorar las ventajas de la comunicación moderna. Los dispositivos móviles nos dan la oportunidad de conversar cara a cara con otras personas en tiempo real. Por lo que la recomendación es leer uno de estos cuentos a algún familiar o amigo, practicando así la lectura comunitaria a través de las redes sociales y promoviendo el hábito de la lectura en nuevas generaciones. Hasta la próxima.